Yo quiero hacerle la siguiente pregunta, José Luis. Resulta que hay muchas versiones en Colombia respecto a la canción y cómo es él. Yo quiero que usted nos diga cómo surgió ese tema. ¿En quién se inspiró? ¿Es algo de la vida real o simplemente de la imaginación de José Luis Perales? Bueno, yo creo que hay que ser muy poco observador para darse cuenta de que la infidelidad es un tema desgraciadamente actual. Que está a la vuelta de la esquina y que basta con ser, como te digo, medianamente observador para captarlo. Realmente es una canción, yo diría, social. No es una canción autobiográfica. Ojalá que nunca lo tenga que ser para nadie. Tampoco es, como alguien me ha dicho, y en muchos países además, una canción escrita a mi hija. Difícilmente mi hija con tres años y medio va a entender una canción tan complicada como esa. Así que no, realmente es un reflejo de la sociedad que traté de plasmar en una canción. Vamos entonces a continuar con los temas que ha traído en esta oportunidad José Luis Perales, esta noche, en el Show de las Estrellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!